Estamos con el Intendente del Departamento de Junín, Héctor Ruiz, presente acá en el Centro Universitario del Este. Bueno, oferta educativa. Sí, sí, la verdad que muy contento de ver todos los jóvenes que tienen sueños y que quieren seguir estudiando y se quieren seguir preparando y capacitando, así que muy, muy contento. Y bueno, también contento de ofrecerle todas estas carreras que tiene la posibilidad de elegir y que tiene la posibilidad de tenerla acá, cerca de su casa, que para nosotros es fundamental. O sea, yo siempre recuerdo cuando tenía que viajar 50, 60 kilómetros todos los días o cuando tuve la suerte de que mi padre me pudiera ayudar para poder alquilarme algo allá junto con tres o cuatro amigos para poder hacerlo. Pero sabemos que sé que mucha gente con mucha capacidad no lo pudo hacer por una cuestión económica y hubiera tenido todas las ganas. Así que bueno, este fue el sueño de tenerlo acá, de que sea cerca. Ayer hablábamos con algunos vecinos y que no solamente los jóvenes, gente mayor, o no tan mayor, pero que hoy lo puede hacer porque le queda cerca, porque ya tiene hijo y lo puede llevar a la escuela y viene y cursa y lo tiene cerquita. De la otra manera sería imposible. La verdad que es una gran alegría. Voy a extraer una frase suya recién que dijo, la educación es una inversión. Totalmente. Para nosotros, o sea, la educación es una inversión y para la Municipalidad de Junín con una política de Estado más aún. O sea, para nosotros, siempre lo digo, hay veces que hay gastos que se tienen que no hacer o que no te dan los números, pero para educación nunca hay un no, siempre hay un sí porque estamos convencidos de que el futuro, a veces, y por ahí lo hacemos porque nosotros somos políticos y lo que tenemos que hacer es tratar de vender la gestión. A veces pasa que este tipo de cosas no se ve tanto como otras, pero no nos importa. Lo importante es pensar en el futuro y es el único camino. Yo creo que si todos pensáramos de la misma manera y a lo mejor tener un cordón y una cuneta más o menos es menos importante que tener un grupo de profesionales que no solamente la posibilidad de estudiar, que no lo hubieran tenido, sino que aparte también el desarrollo económico. Cada uno de los profesionales que muchas veces se van del departamento o de los departamentos, se quedan en otro lado o van fuera de la provincia o se van a la Gran Mendoza y no vuelven, se reciben, son fuente de trabajo. Cada uno de estos profesionales son fuente de trabajo, no solamente para ellos, sino para gente esto derrama y todo eso lo perdemos. Entonces creo que no solamente para los chicos que estudian, sino para la sociedad en general, es una muy buena puerta hacia el futuro, por eso es que apostamos a esto. ¿Se viene el Hotel de los Inmigrantes? Sí, sí, ya por suerte terminando. Es una obra complicadísima porque, bueno, sabemos la historia, estaba en malas condiciones, hubo que derrumbarlo, hacerlo exactamente igual, una, dos, tres licitaciones, corregir errores, la pandemia de promedio, hiperinflación, pero hoy si bien por afuera todavía no se había terminado, hoy ya uno se ingresa, que no se puede porque está en obra, pero ya está todo hecha, las divisiones, está toda la tabiquería lista, las instalaciones hechas, así que la verdad que ya queda poquito, ya muy pocos meses más lo vamos a tener disponible, y bueno, ya para el próximo intendente será el encargado de llenarlo de sus muebles y lo que corresponda, para ya ponerlo a funcionar, pero la parte más compleja ya está terminada. ¿Qué es lo que va a tener? Habitaciones en la parte superior, con baños, por supuesto, con todo el equipamiento necesario, y en la parte, en la planta baja va a tener un gran salón, que es la idea y el sueño de un comedor universitario. Eso es complejo, los costos que se manejan, que podemos manejar nosotros, nos ponen desventaja con cualquier otra universidad nacional, porque tienen un subsidio para estos comedores. Pero bueno, Mario, estamos trabajando con hoy vicegobernador y seguimos empujando para ver qué conseguimos para que nos ayuden, para que estos chicos que se tienen que quedar todo el día acá, tengan. Desde ya van a tener un lugar, porque el lugar va a estar, para que puedan hacerlo y tratar de que sea también la posibilidad de que sea un comedor universitario al menor costo posible. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ir cerrando, por ahora ya lo estamos terminando, en pocos meses más está listo, y van a tener nuestros chicos la posibilidad de tener un lugar para juntarse a estudiar, para poder tomar un mate, o para poder consumir algo, y bueno, si es el comedor universitario, sería fantástico para que también tengan a un bajo costo la posibilidad de adquirir una comida.